El Chicharito acaba de firmar por el West Ham United, un equipo con una gran historia pero un presente un tanto incierto. En la campaña pasada el conjunto se quedó por debajo de las expectativas y entre otras razones ese fue el motivo de su fichaje. Desde el 2010 el West Ham ha tratado infructuosamente de encontrar a un delantero centro, estable y goleador. Han fichado a 31 atacantes, pero 20 de ellos no han podido marcar más de 3 goles, lo cual coloca una altísima presión para cada futbolista que salte a la cancha en esa posición. El Chicharito sin embargo llega con la mente fresca y unas tremendas ansias de no sumarse a esa lista, sino ser una de sus honrosas excepciones. Pero la presión en la Premier League es mucho mayor que en la Bundesliga y desde su llegada le comenzarán a exigir un rendimiento firme y muchos goles.